Me acolera, pego, como juega, ¿no? Creo que voy a su por esta vez. ¡Marquen, mierda! ¡Marquen! No quiero ver dos... ¡Offs! Otra vez. Ya, mira. Luna, donde marcaste es rol de HC, no es rol de 5. ¿Dónde está mi héroe es rol de 5? ¡Da la puta madre, oh! ¿Qué dice acá? Senda inferior. ¿Qué dice acá? Jungla, Radiant. Obviamente no va a ser jungla, pero se supone que eres 5. ¿Qué dice acá? Senda central. ¿Qué dice acá? Senda superior. ¡Madre, oh! ¡Puncha de su madre! Me dan cólera. ¡Ve 5! Voy 4. No son ordenados, huevón. El Dota les da todo para que puedan jugar, huevón. Cuando yo jugaba a Dota... Sí, porque un hackeero me es más útil. Pues vamos a hacer 2.000... Cuando yo jugaba a Dota, huevón, la gente no tenía ni pincho, huevón. No tenía ni mierda. Y estas basuras lo tienen todo, huevón. Desde recomendaciones de ítems hasta... Puedes ver antes de que empiece tu partida. ¿Qué chucha hace tu poder? Es más, te ponen un video donde puedes ver cómo funciona tu habilidad. Puedes marcar. Te da el oro. Puedes previamente comprar. Huevón, cuando yo jugaba a Dota, había un pu... Curier en el juego. El cual lo tenía que comprar un hijo de... Que tenía que compartir el Curier. ¡Ojo! ¡Compartirlo! ¿Tú crees que los huevones compartían el Curier? ¡No, huevón! Y si no lo compartía, tenías que volver a tu base a comprar tu ítem para traerlo. Y me da cólera que estos idiotas no usen las facilidades que el mismo Dota 2 te proporciona. No me... No sé, no sé. Me dan cólera, don Chasumare. Puta, o yo dejé de jugar partidas Ranked para no estresarme, don Chasumare. Me topo con esto, don Chasumare. No sé qué les pasa el día de hoy. Hoy en verdad me están decepcionando demasiado. Yo siempre he dicho, puta, no, sí, mi gente juega bien, huevo. Y me topo con toda esta mierda. Cuando jugaba Dota no habita Hoss para sacar los ítems y tenías que memorizar las combinaciones o buscando el desafío en toda la tienda XDXD. En mis tiempos no conocía los Wounds. Excelente. Ya ves, siento que eres de arriba. La puta madre, nooo. La cae. Apesta a KKSH y yo el axe de la anterior partida. Exceso de beneficios, quiero mi Bukong, necesito mi Bukong, exijo mi Bukong TSMR. A su madre, profe, qué rico se venía. Profe, fuera para hacer un rápido regreso a la base, siempre pensando en grande profe. Yo que me recuerdo antes no había ni guía, solo había profesores en cabinas XD que te ayudaba a que sacar y eso que las recetas era otra cosa. Ya, para el verdadero carry, vuelvo a todo por portal. Ah, el chato está celoso, hasta que dice que estamos jiji jaja, obviamente. Tekel, al final de la base, en Fazek, salvo en medio. Nada, cada vez que tengas la KM, voy a caer. Desgasta, no más. Estamos bien aquí. Estoy haciendo minshambla. Estoy que ganké como loco. En línea que voy y línea que mato. Si te franco, la miranda es un objetivo más fuerte. Cuidado, ten cuidado. Runa D7 produce. Y la segunda el Uberlor. No me necesitas. Vete, vete. Sorry, sorry. Zafo, zafo, zafo. Bajo el silencio. Cuidado, flecha, 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 cuidado. Ay la mierda. Tú chate peado Bob, la concha de su madre. No te confies tanto. Me quedo, me quedo. Ah, la B8, te ayudo. Estoy guiando. Ya, se fue. Ah. Hermana, la sublova. Miranda medio. Tengo la fase metódica, así que sí, sí le sale crítico. Así se ganque ahora o es parte del show. Three. Profe, te juntaste mucho con ese andar, creo. ¿cómo chuche está haciendo esto caminando de acá para acá? ni la línea no... ni se inmuta ¿como me dices? hay unas grifes hay un atos bueno atos no se es que pueden limpiarse lo fácil pero si quieres que chuches es esta mierda que es esta la línea el medio es la línea mas débil en bot se estaban chapando la gambia entre ellos tengo pago ahí tengo que ir avanzando que cuenta ahí hay un 5 acá ulti no tiene ulti el ursa si jules es bueno para ti ambos jules es bueno para ti arcanebots y jules hasta este punto no conviene pelear es un adelantado a su epouka que putazo que putazo no va a volver al lado va a volver al lado va a volver al lado no 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 hay una vuelta que va a volver a seguir a seguir a seguir King pero pero estan que esperan de lejitos no mas de lejitos bien Ah, silencio puede ser buen taller. Carga subiendo. Ande guardado. Farmeen o así. Lo que salga de la línea ya vemos. El Athos no va a servir en este juego. El Andalus necesita Yulis. Me están persiguiendo dos héroes. Capaz que hayan ahí. Terco ese Andalus le dicen Yulis y saca a Itous. Pueden matar a los de top también, ¿no? Porque Luxe es perfecto. Ander, Ander, mete un tío, Ander, Ander. ¡Holy shit! Ander. Ander, Ander. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Double kill! ¡Hm! Yo les estoy deseando las jugadas y... Claro, es que mira todo. Estoy bien. Uy, pero use ese vehículo. Udota es muy caca. Primero recuerdo sumarse. Ahora Zulina me da asco ver este game. Profe, ¿alguna explicación por qué su gente no le hace caso ni preguntan qué a Itam sacar? No sabe qué hacer, pues. Mira nomás los ítems de Ander. Yo le digo, saca Yulis. Saca Atos. Y ahora quiere sacar Yulis. Ya para esas alturas... Ya para esas alturas, puta, el juego ya va a terminar. Tire Gigi no más profe, no se estrese más y renovación de party. No sé por qué hacer, no sé por qué hacer en este juego. O sea... Mira la Phantom como está de ítems. Mira Lursa como está de ítems. Cuatro ítems. El Anderlor no suma nada en este juego. La Lina no suma nada en este juego. Ahora están de Emos ese Jairo y la Pantón se queme. Estás escuchando Pantón una rechucha. Profes a queme de lo uno se crea pendejope. Me dieron tres partidas. Esa Lina teclea como buena siendo igual de basura que el Ander. Esa Lina pro use es una basura de off y de mid no se que se queja. Profes veo que está jugando solo mejor tire Yulis y reporte al Underlord de paso. No seas pendejo un Saiylan Sar te gano mid no hay excusas. ¿Dónde está esos borritos y dónde lo compra? Eso lo compré en Arenales. No sé esa Lina es muy pato mucho miedo contra un Saiylan Sarmin. Esto lo compré en Arenales. Se buscan subs o subs para la siguiente para subirle la moral a mi Gengarso. He llegado a la conclusión de que cuando toquen estas brackets altas, ok, altas. Necesito jugar lo que falte. Si faltan supports, juego support. Si falta core, juego core. Porque si yo piqueo support, condiciona a un huevón a jugar core. Y lo va a hacer pésimo. Igual y eso se ha repetido en los tres juegos. Hemos tenido tres partidos. La partida del mono. Puta, no sé huevón. Ya, eso sí es inexplicablemente extraño. O sea, no sé qué chucha han jugado porque no han jugado ni mierda. La partida del push. No sé también qué chucha han jugado. Lo que han hecho lo han hecho pésimo. Entonces... Y esta última partida alquimista, la línea dice que no juega medio. Y se nota, pero... Y el under juega mal. Y se nota, pero... Y no sé, pero es todo horrible. O sea... No sé, es que juegan muy mal, pero... De verdad, sí, firme. Juegan pésimo. O sea, dan asco. Juegan muy mal. O sea, yo no puedo tener... O sea, yo debería ganar este Dota, ¿saben? Sin ni siquiera hablar. Porque... Teóricamente yo soy el más alto. Inmensamente más alto. Porque esta cuenta es 5k y yo soy 11k. Pero... O sea, lo hacen tan mal... Que en verdad... No tenemos oportunidad. O sea, no hay oportunidad. El Yakiro estaba muy bien en su línea con la Phantom. Estaban matando y todo bien. Pero lanear... Por 10 minutos... No le está sacando el provecho al juego. O sea... Tú serás feliz, ¿ok? Pero las otras líneas... Nada, pues. Y... La Phantom rushea, pues, este... Hace power 3 y quiere armar BF. Cosa que no está mal porque tiene ventaja. Pero sé por experiencia que las Phantom normalmente arman BF pelada. Y... Y con eso ya están, pues, ¿no? Porque la segunda habilidad ya les da velocidad de ataque. Entonces, armar una power 3 es como que no aprovecha su ventaja, pues. Puede sacar a una BF. No digo que él sea el problema. Ok. Ese es el mal menor. Un juego decente. La verdad. Pero el Yakiro se quedó mucho tiempo en línea. Y... Puta... El juego se resume básicamente en tener un offlaner muy caca. Y tener un medio muy caca. Entonces, son dos líneas débiles e importantes. Que... Puta... ¿Lo hacen mal? ¿Qué puedo decir? Lo hacen muy mal. Es... Es... Aun, es...